Hola chicos, hoy los voy a llevar a un desfile de moda, nos invitaron y estamos en el bus que nos va a llevar al sitio llegamos estamos en Bruselas pero no sé dónde va a ser la vaina, esta vaina es súper gigante más de cuando nos va a llevar este desfile y así nos reciben en la entrada se ve en la bolsera dierk de deurwaarders aparte de la mazalada de moda hay varias actividades que se las voy a mostrar rapidito de la mazalada de moda igual vamos a regresar al autobús mi parte preferida fue cuando estuve en la pasarela de la mazalada de moda de la mazalada de moda